¿Se arregló el tiro? Segundo round, Noche de Titanes 10 ¿Vale? Eso es, eso es ¡Juta de la guana ahí! ¿Vale, cualquier cosa que necesitas me pedí ya? ¡Juanene! Ahí, lo podí grabar en vivo este es el combate ¿Ahora está en la boca? Si, está grabando en vivo, muy bien práctico Un interesante combate en Noche de Titanes 10 entre Camilo Centeno y Arturo Vergara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!